Hay mucha incógnita acerca de la relación que vive Lambda García y Polo Morín porque muchos dicen son novios, son amigos, mejores enemigos, amigobios, sex friends ¿De qué se trata? Es por eso que yo quise investigar un poquito más acerca de qué tipo de relación mantienen estos dos actores que independientemente de que los dos tienen sus carreras por separado que incluso Lambda García ya va a estar trabajando en Telemundo Polo Morín está en un nuevo proyecto en Televisa y bueno cada uno por su lado tiene sus fans y son muy queridos e independientemente de eso yo quise acudir con el esotérico Yamarash para descubrir qué futuro le ve a esta pareja vamos a decir que este es un secreto a voces sabemos que tienen una relación mucho más allá de una amistad de acuerdo a las fotografías, de acuerdo a los mensajes que se han transmitido a través de redes sociales es por eso que ya es muy evidente y sería hasta ridículo decir que solo son amigos cuando en realidad nos hacen interpretar otra cosa vamos a ver qué futuro le depara a Polo Morín y Lambda García en este rollo esotérico mira no se les ve el futuro, es una relación muy pasional, es una relación muy carnal de mucho deseo si se está viviendo una experiencia, se está despertando mucha pasión entre ellos pero no es una relación que se vea consolidada de pareja definitivamente viven mucho de la apariencia, viven mucho de lo que la gente dice entonces eso definitivamente los ha limitado mucho a que se pueda consolidar la relación de por sí hay también aquí personas que nos están buscando mucho, otros pretendientes y eso definitivamente ha traído discordia o diferencias entre ellos no se ve que se vaya a dar una relación formal se ve que están viviendo como el momento, como amantes, como queridos, como más pasional, más carnal pero una relación formal se ve que realmente no se vaya a construir ¿Ves que en algún momento alguno de ellos sí hable abiertamente y confiese su sexualidad? uno de ellos sí se está clavando más, uno de ellos está teniendo un sentimiento más fuerte se está interesando más y definitivamente el otro lo va a negar o no lo va a querer aceptar porque te digo es más pasional, es más de deseo sí existe un vínculo más personal, más carnal pero definitivamente la situación no se va a dar porque uno de ellos lo va a negar o lo va a ocultar entonces definitivamente eso es lo que va a hacer que la relación no formalice o no se dé a conocer precisamente porque lo va a ocultar entonces estamos hablando que no les ves un largo plazo no les veo futuro porque definitivamente uno de ellos no está decidido al 100% y el otro se está clavando más uno de ellos sí puede hablar más de esta relación, puede hablar más de este vínculo pero definitivamente la relación es de los dos y los dos tienen que estar convencidos ¿Se puede ver quién es el que sí está más clavado? pues yo veo más a Polo clavado usando mi cinto de evidencias y lo veo más clavado vaya, vaya algo así más o menos nos imaginamos Polo Morín se ve más enamorado que Lambda e incluso Lambda obviamente se ve más involucrado en sus proyectos y se nota un poco que obviamente cuida mucho su imagen y que Polo Morín es un poquito más apasionado pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa si realmente esto sucede o si en algún momento ellos dos dicen si somos pareja y lo que vamos a hacer nosotros es que les vamos a aplaudir porque necesitamos más representantes gays en la comunidad artística y nadie, nadie tiene por qué juzgarlos mis dojes queridos no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales y por supuesto muchas gracias por compartir este video darle like y por supuesto suscribirse a nuestro canal nos vemos